este guayo es loco si usted tiene la misma fe que yo tengo la va a poner pero si usted no tiene la misma fe que yo tengo no 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 le van a ayudar no tampoco tampoco sí porque william tenía fe de algún día y fíjense que me lo compran y si me dan a ganar ahorita no es que eso es para comprar otro bueno y es que lo están valorando bien y no hay un cipote que le ha gustado y este para trabajar son buenos después te consiguen uno que sea viejo de doble no uno se lo compramos nosotros mi amor para andar los niños si está bonito o se lo compramos nosotros mi amor para andar los niños yo le digo que es algo pedorro o algo lo hace de amor no pero fíjate que ya lo curamos en un futuro en cementado mire nieto en un futuro bonito porque es pequeño y pimentado alrededor porque se le mete el agua hasta mucho una casita así que es muy importante ah como vivía antes le dijo que voy a tomar a cargo de este ah va como vivía antes le dijo no después lo vamos allí van a comprar todo pa si si hola yo ya se fue vamos ya se fue 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 y ya se fue porque iba a ir a hacer otro mandado pues si así no gasta ya no andaba hielo ya nadie quería comprar no importa niña tita a mi me gusta de todo no me tampoco bueno vaya presentando al papá de los niños me quiero decir conozca a su papá el perdido no dice ¿Y el papá? ¿Dónde está él? Sanmiguel Él vive supuestamente en la playa El Cuco Y Virginia, algo le hayan parecido como que fueran sobrinos de 3 Y esa motillo fue bendición Fíjense que esa moto al niño le regalaron el enganche y él la está pagando también Ah, ahí le regalaron la prima, digamos Vaya, miren qué inteligente es, ve Ya una motillo de esa, ya se mueve cualquier lado Sí, súbete a mi moto Vieron, va, que con el juez, es que lo que quiere la vida es valor y responsabilidad Porque a la corta edad de él la responsabilidad que va a trabajar le ayuda a ella Él cuando salía a vender pan, él ahorraba, tenía un ahorro y de allí compró una cama, compró la bicicleta Vaya, no va a ir tan mal esa bicha que se va a ir con él De allí vendió la bicicleta porque le ayudaron a la mota y le ayudaron para que la vean nacida Las manos saltan para que la vean nacida ¿Y cuándo se baja? ¿Cuándo se baja, güey? Él habla por la zona que ha andado montado Vaya, ahí viene la misma Vaya, ahí viene Llega, llega, llega Vaya, guay, guay Vaya, guay Vaya, guay Vaya, guay Vaya, guay Vaya, guay Tiene amortiguación Ah, no, ahí tiene doble Así que así es como, como... Tiene doble Con esfuerza, sí Con esfuerza Apuro, digamos, puro fiado, digamos Puro fiado ¿Eh? Puro crédito Puro crédito Sí Y está bien, está bien Pero, o sea, teniendo uno a veces las cosas hacen esfuerzos de rendir Sí, sí ¿Y ese pozo necesita? ¿Ese que es ahí es pozo? Sí, es pozo Sí, es pozo ¿Pero no se lo enseñe? Dice que sí, pero no regalan agua, lo tienen con llave No, ¿por qué le queda bien? Sí, me llaman con llave O sea, que aquí sí hacer un pozo, sí hay agua Dice que sí, pero el detalle es que el agua es salóbrita Y es amarilla Vaya, ve ¿Quiénes van a comprar minutos, pues? Me voy a comprar, dice Cúrele, pues ¡Bravo, bravo! ¿Quién me debe el regalo? Ah, pues en la casa lo dejó En la casa lo dejó En la casa lo dejó, dice En la casa lo dejó, dice Sí, lo tengo, ya lo sé Le voy a enseñar para que no Lleva la puerta 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 ¿Qué? Yo la he invitado a mi amor ¡Qué maldito! No, todos no tienen Desde ayer ¡Milia! ¿Desde ayer está haciendo su test? ¡Mirley! ¡Graciosa me quiso dar a ella! Todos lo tienen ¿Quién? ¡Mirley! ¿No tienen voluntad? No, no tienen ¿Voluntad? No, Dios, no tienen ay cariño yo creo que todos tienen pareja aquí va tiene el hombre tiene que comprar a la mujer las minutas me gustan a mí cuánto valen señor un dólar y todo granizada en méxico en guatemala deje hijo no tuvo pito cuando estaba no se emocione con el pito no emociones hasta con tortillita incluida cortesilla ya menos ya va y si le dice que le pone dos o no no le cobra la otra eso me llega la ventaja que valen dólar la cara va ajá en que se ve un poquito ahí para que solo les enseña y no que no le eche chile si quiere una limón que no le eche chile solo mi moncito y sal es el chileo si 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 es iglesia Tamaña iglesia De ahí posiblemente le vaya bien en un futuro Porque la iglesia tal vez podemos Cimentar aquí, hasta la calle Patinaba Sí, ya me imagino No, pero está Hasta aquí, sí Guayo, ¿no le vas a invitar una a la bella? Me desprecio No, porque le iba a comprar a Chusnori No, Jami, no Es que a vos te dijo que se le iba a comprar Es que eso no importa, dice Es que a ella le ofreció No, lo que pasa es que ella es consciente también Sí Vaya Deme el dólar a mí No, broma hombre, yo broma hoy Muy bien, broma También estos son de limón Sí, de limón Amigo, yo le pedí la de fruta ¿No me puedes vender una cola de leche? Amigo, yo te invito a un Una minuta ¿No me puedes vender una cola de leche? Ah De gratis que la puedes dar A mí sí me gusta Yo ve que ahí en mí sí me gusta Que me venden de gratis Leche condensada Sí Leche condensada Hay que bajar más Esperá, me tengo Y ya lo voy a pagar Yo compro el de jalatis Así me lo gasto Imagínate Sí, así me lo gasto Esa es en el super, lo venden Esa es bien tarde No, broma Ahí no te lo vas a hacer Ahí te vas a echar todas las boladas Que aguas en el agua ¿Ves? Es que de larga del agua Es que de larga del agua Es que de larga de la alimenta Y más de larga de la imagen Es de las viejas Mira este motillo Mira, pero Suzuki Suzuki De las meras buenas Mira, donde andan los limoncitos Este es un silvín Dejo que anda yo Dejo, ¿qué pueden poner? Es que dejo le ponen También a las llamadas Mira Mira, el porcento y allí es casa, hay un solo también porque dicen que lo venden y todavía dije allí cuando bajan la cortina no está bueno para el negocio que tienen yo digo que no podía hacerte agua cuidado con churro que no le eche bastante chile y esa es condensada vaya vaya esa es la misma gracias mira mejor esta los ojos , una de limones, pon esto y le pongo la camina como le pongo la camina jajaja Tielintilón 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 Ideas que es la vida Sí Miren como se llama la vida ahí Quedan sus motillos